recién había cumplido 20 años cuando me mudé a mi propio lugar por casi un año no hice más que trabajar y dormir y mi cumpleaños número 21 casi pasa desapercibido sin que me diera cuenta afortunadamente un amigo me envió un mensaje preguntando qué planes tenía y decidimos pasar esa noche en nuestro club favorito esa noche solo bebimos y jugamos billar unos chicos intentaron llevarnos a su casa pero hice lo correcto y simplemente me fui a casa cuando mi amigo me dejó estaba en un estado bastante malo ya había vomitado una vez en el camino y estaba luchando como loca por no hacerlo de nuevo logré avanzar unos 6 metros antes de sentir otra arcada subiendo por mi garganta y por casualidad mi vecino estaba afuera fumando y corrió a ayudarme me sostuvo el cabello mientras vomitaba repetidamente durante los próximos minutos me acompañó hasta mi puerta y me ayudó a entrar cuando terminé me desmayé en mi sala durante las siguientes 9 horas no es exactamente la manera en que una chica sueña con conocer a su esposo pero así fue como conocí al mío acababa de salir de la ducha cuando alguien tocó la puerta mire por la mirilla y era mi vecino me daba demasiada vergüenza enfrentarlo pero no quería ser grosera grité que esperara un momento y rápidamente me puse algo de ropa cuando abrí la puerta me sorprendió lo guapo que realmente era algo que no había notado en mi estado de ebriedad y esto solo me hizo sentir más cohibida y ni siquiera pude mirarlo a la cara él preguntó si estaba bien y dije que si hubo un breve momento de silencio incómodo antes de que él se presentara como tiago dije encantada de conocerte y cerré la puerta detrás de mí sabía que estaba siendo grosera pero todavía era demasiado pronto para enfrentarlo realmente y pasaron algunos días antes de que tuviera el valor de tocar a su puerta me disculpe por mi comportamiento y le agradecí por su ayuda él sonrió y mi corazón se derritió y en ese momento simplemente sentí que me había enamorado nuestra relación avanzó relativamente rápido desde entonces cuando yo no estaba en el trabajo y tiago no estaba en la escuela estábamos juntos pasábamos la mayor parte del tiempo en su lugar que era mucho más agradable que el mío él viene de una familia muy adinerada así que todas sus cosas eran muy lujosas y aunque eso no es lo que me atrajo de él él es realmente un hombre muy amable y humilde estaría mintiendo si dijera que no disfrutaba descansando en sillas de cuero y durmiendo en sábanas de algodón ultra suaves disfruto ser consentida tanto como cualquier otra mujer tiago me ha dado toda la atención que necesitaba pero había una razón por la que a veces me sentía celosa al principio su auto él amaba ese coche casi tanto como a la vida misma no sé nada sobre automóviles pero recuerdo que era un bmw y tenía una m en la parte trasera no me malinterpreten era un coche muy bonito pero a veces pensaba que le importaba más que yo a pesar de mis sentimientos estaba feliz de ver cómo se fue el coche en 2017 habíamos estado juntos nueve meses cuando sucedió pasamos la tarde en su apartamento viendo películas y los dos estábamos acurrucados juntos en el sofá y las ventanas estaban entreabiertas dejando entrar el aire fresco de la noche justo después de las 8 pm hubo un golpe en la puerta tiago se levantó para responder y yo fui a la cocina a buscar más vino justo cuando terminé de llenar mi copa escuché que tiago me llamaba al salón y todavía recuerdo el atisbo de miedo en su voz cuando di la vuelta a la esquina vi a dos tipos con máscaras cubriéndoles la cara sujetando a tiago a punta de pistola uno de los hombres me hizo señas para que me acercara y me dijo que les diera mi teléfono y así lo hice casi lo dejó caer porque estaba temblando mucho y tiago hizo lo mismo luego demandaron su billetera la entregó también sin ninguna resistencia empecé a hablar y uno de los hombres me susurró que me callara y así lo hice no pidieron mi dinero no estoy segura porque pensé que ya tenían lo que querían y se irían pero luego exigieron la llave del coche el dolor en el rostro de tiago era muy claro intentó negociar con los ladrones pero obviamente habían venido con un propósito y ninguna cantidad de súplicas los iba a detener su demora empezó a molestarlos y el más alto de los dos le advirtió que no jugara reluctantemente tiago accedió y caminó hacia la mesa donde estaban sus llaves las recogió y regresó a donde estábamos en el último momento retrocedió con la mano el hombre alto soltó una especie de bufido y golpeó a tiago en la cabeza con su arma grité y el otro tipo me gritó que me callara sólo pude quedarme de pie y observar como tiago comenzaba a sangrar de la cabeza y el tipo alto rápidamente dijo te advertí dame las llaves ahora tiago lentamente levantó la mano lo suficientemente alto como para que el tipo más bajo las arrebatara ahora que habían conseguido lo que venían buscando se deslizaron silenciosamente por la puerta sin decir una palabra en cuanto cerraron la puerta corrí al baño a buscar una toalla tiago estaba acostado en el suelo gimiendo coloque la toalla en su cabeza y le pedí que la sostuviera mientras corría a llamar al 911 en ese momento todavía tenía una línea fija y cruce el pasillo para pedir ayuda una vez que estuve segura de que venía una ambulancia colgué y regresé para estar con tiago la ambulancia llegó en pocos minutos y lo llevaron rápidamente al hospital afortunadamente aún estaba despierto cuando se fue me quedé atrás para responder preguntas y luego los policías me llevaron al hospital esperé mientras le hacían algunas pruebas para verificar si había hinchazón cerebral y gracias a dios todo salió bien los doctores lo mantuvieron en observación durante la noche y me quedé para entretenerlo conseguimos un uber de vuelta al apartamento al día siguiente y pude notar que algo era diferente en él mientras pasábamos por el lugar donde antes estaba estacionado su coche se detuvo y se quedó mirando durante un buen rato se giró hacia mí y dijo en que estaba pensando podría haber muerto todo por un estúpido coche los padres de tiago le ofrecieron comprarle un nuevo bmw pero él eligió un modelo mucho menos llamativo el robo lo había asustado tanto que no quería volver a poseer algo así nunca más e incluso dejó de usar su rolex de oro que su madre le había comprado por su cumpleaños ahora que sabía que la gente estaba dispuesta a herirlo o quizás matarlo por cosas así simplemente perdieron su encanto decidimos que era mejor tratar de dejar el robo atrás y seguir adelante aunque hoy en día ambos tenemos éxito y podemos permitirnos casi cualquier cosa vivimos una existencia muy humilde ese robo nos enseñó algo muy importante a ambos puedes tener todo el dinero del mundo todos los coches de lujo y joyas pero nada vale la pena perder tu vida antes de compartir el incidente que llevó a mi encarcelamiento probablemente debería hablar de cómo me encontré en la posición de tomar una decisión tan tonta en primer lugar realmente tuve una crianza ideal mis padres aún están casados se aman tanto como me aman a mí ambos tenían trabajos bien pagados y nunca nos faltó nada era hijo único lo que podría haberme hecho un mimado pero no se me permitía comportarme mal ni nada por el estilo nuestra casa estaba en una zona segura de la ciudad llena de otras familias felices como la nuestra nunca me faltaron amigos ni oportunidades para estar rodeado de niños bien educados y respetables incluso cuando entré en la secundaria no había señales de que estuviera a punto de tomar un mal camino eventualmente tenía todas las ventajas con las que un niño podría soñar sin embargo todavía terminé en un camino muy destructivo y eso solo demuestra que algunos de nosotros somos capaces de arruinar nuestras vidas por nuestra cuenta y eso es seguro mi historia el problema comenzó durante mi primer año de secundaria no había nada sobre los toners que me atrajera hacia ellos me encantaba su música ropa y actitud todo sobre su estilo de vida me atraía pasaba tiempo con ellos siempre que era posible y parecían aceptarme desde el principio antes de que me diera cuenta ya estaba en camino a convertirme en uno de ellos al final del primer año ya fumaba cigarrillos habitualmente y consumía marihuana los fines de semana estaba sufriendo una transformación gradual aunque todavía mantenía el comportamiento amable y educado con el que me habían criado había un creciente desasosiego bajo esa apariencia pulida estaba cansado de ser amable con todos a expensas de mis propios sentimientos era una situación de se acabó ser el chico bueno ya no daría la otra mejilla si mis padres notaron algún cambio en mí no lo mencionaron en sus ojos probablemente todavía era su pequeño niño incluso si hubieran dicho algo probablemente no habría hecho ninguna diferencia ya que es un camino que cada joven realmente debe navegar por su cuenta pero yo tomé un giro equivocado en algún punto del camino a lo largo del resto de la escuela mi actitud y mis calificaciones tomaron un giro significativo hacia abajo para entonces estaba demasiado intoxicado como para concentrarme en las clases y hubo veces que realmente ni siquiera me molestaba en asistir la mayor parte del tiempo nos reuníamos fuera de la escuela y encontrábamos un lugar para pasar el tiempo lejos de los adultos curiosos y otros niños podría contar todas las aventuras que tuvimos y las cosas locas que presencié pero eso tomaría todo el día basta decir que antes de mi tercer año ya había repetido un año y estaba solo un mes de abandonar completamente la escuela a pesar de las súplicas de mis padres no había nada que pudieran hacer para detenerme por mucho que los amara ya no tenían poder sobre mí y su pequeño niño estaba descendiendo muy profundo y a menos que estuvieran preparados para encadenarme algún radiador iba a hacer lo que quisiera una vez que alcanzara la mayoría de edad legal ahí fue cuando comenzaron los problemas reales me mudé a un apartamento en ruinas con tres o cuatro otras personas que también estaban en esa espiral descendente la gente iba y venía a todas horas del día y de la noche y para ser honesto no estoy seguro de a nombre de quién estaba el contrato de arrendamiento de alguna manera logré mantenerme sobrio lo suficiente como para obtener mi head y encontrar un trabajo lavando platos el restaurante era algo así como una farmacia si lo querías alguien podía conseguirlo una noche mientras festejaba con algunos compañeros de trabajo tomé la desafortunada decisión de probar la heroína y resultó ser el mayor error de mi vida en poco tiempo estaba adicto gastaba cheques de pago enteros en drogas y no me importaba los días que pasaba sin ella serán simplemente una pesadilla viviente y pronto me desesperé lo suficiente como para vender mi coche eso hizo que trabajar fuera mucho más difícil pero no importaba mientras pudiera conseguir droga los adictos no tienden a pensar a largo plazo y cuando empiezan los dolores sólo te preocupas por el aquí y ahora dejé el lugar en el que estaba viviendo y me mudé a una situación aún peor con un grupo de otros adictos no estuve allí mucho tiempo cuando uno de mis compañeros adictos se me acercó con un plan para ganar mucho dinero insistió en que sería fácil y según él entraríamos a mitad del día cuando no hubiera nadie en casa y saldríamos enseguida estaba reacio pero también estaba sin dinero y mi efecto se estaba pasando siguió presionando me hasta que de mala gana simplemente acepté quería terminar con eso lo más rápido posible él y yo caminamos aproximadamente un kilómetro y medio hasta la casa y fuimos hacia la parte de atrás dijo que había una ventana abierta allí efectivamente tenía razón la levantamos y nos deslizamos silenciosamente hacia adentro la cerré detrás de mí mientras él esperaba y susurró que lo siguiera al dormitorio trasero donde se guardaba el dinero nos apresuramos hacia el dormitorio y él fue directo a la mesita de noche donde encontró una pequeña caja de dinero estaba llena de efectivo y después de contarla teníamos alrededor de 300 dólares estaba lejos de los miles que había prometido pero en ese momento no me importaba sólo quería irme lo antes posible sin embargo él tenía otras ideas comenzó a hablar de robar laptops y televisores le dije que era una idea tonta estábamos discutiendo cuando una chica adolescente entró en la habitación y se asustó al vernos corrió el tipo con el que estaba la persiguió y yo lo seguí preguntando qué estaba haciendo la chica logró llegar al baño y se encerró en ese punto yo también estaba entrando en pánico le grité al tipo que necesitábamos salir de ahí pero él todavía estaba tratando de entrar al baño cuando la chica gritó que estaba llamando a la policía ya había tenido suficiente me di la vuelta y salí corriendo por la puerta principal cuando regresé a nuestro lugar me escondí en el armario y simplemente esperé a la policía debo haberme quedado dormido durante unas horas y me despertó la voz de un hombre gritando policía sal y supe entonces que todo había terminado lentamente abrí la puerta del armario salí con las manos en alto y un oficial me esposó antes de llevarme al coche esa sería la última vez que sería libre por casi un año como esperaba ese idiota me había hecho arrestar y simplemente me entregó resultó que él conocía a los residentes de la casa había salido con la hermana mayor de esa chica unos años antes y sabía que ella podría identificarlo no tengo idea de qué planeaba hacerle y no quiero saberlo terminé pasando los siguientes 11 meses en esa cárcel del condado donde experimenté el peor síndrome de abstinencia de mi vida nunca desearía ese tipo de miseria a nadie sin embargo tuvo un aspecto positivo fue tan terrible que nunca quise volver a pasar por eso y he estado limpio desde entonces el 12 de diciembre de este año marcará mi quinto aniversario de sobriedad no sé si hay alguna moraleja en mi historia aparte de que no animo a nadie a seguir el camino que tomé los problemas que vienen con la adicción superan cualquier posible beneficio que pueda imaginar desde que salí he podido renovar mi relación con mis padres y ahora tengo un prometido y puedo pensar en una mejor manera de terminar la historia eso es todo manténganse seguros era la navidad de 2015 y mis abuelos por parte de padre iban a volar para celebrar con nosotros acompañé a mis padres en el viaje al aeropuerto y durante todo el camino fantaseaba sobre qué recibiría en la mañana de navidad los juguetes ya no me interesaban me habían prometido una bicicleta de montaña para mi cumpleaños pero nunca llegó quizás estas fiestas serían mi oportunidad un portátil o una consola también eran opciones ese año tenía 14 y las cosas en mi vida empezaban a cambiar para ser honesto ya no estaba seguro de nada la mayoría de mis amigos ya no tenían tiempo para mí y comenzaba a sentirme no deseado los únicos momentos en que me sentía normal era cuando estaba en la naturaleza o encerrado en mi habitación jugando videojuegos aunque sabía que no era saludable para mí pero qué iba a hacer quería hablarlo con mis padres pero no pensaba que entenderían su época en la escuela había sido completamente diferente ambos eran deportistas y populares entre sus compañeros mi experiencia era justo lo opuesto cómo iba a entenderme el rey del baile lo que es ser un don nadie pensaba para mí mismo mis abuelos ya estaban esperando en la acera cuando llegamos papá y yo ayudamos a cargar sus maletas en el coche buscaba cualquier objeto extraño o de forma rara pero nada resaltaba el viaje de regreso fue muy parecido al de ida perdido en mis pensamientos la mayor parte del tiempo sólo ocasionalmente interrumpido por alguna pregunta de mis abuelos los interminables campos abiertos eran un cambio bienvenido intentaba identificar los pájaros que pasaban volando y los árboles que bordeaban las cercas esas eran las pocas cosas en la vida que nunca cambiaban o eso pensaba y como dije era un joven muy confundido y perdido en ese momento nada ni nadie tenía sentido para mí los siguientes días fueron normales decidí quedarme en casa mientras todos hacían sus compras de último minuto pensando que era más probable que consiguiera lo que quería si no estaba cerca en nochebuena todos nos reunimos alrededor del árbol y intercambiamos regalos fue un evento típico donde abrí los paquetes de mis abuelos y pretendía estar abrumado al recibir los mismos calcetines y suéter que recibía cada año sé que suena ingrato pero seamos honestos a esa edad lo último que quieres es un surtido de ropa interior la siguiente mañana era lo que no podía esperar mi corazón había estado puesto en una bicicleta durante los últimos años incluso había mostrado a mis padres el modelo exacto que quería a medida que se acercaba a mi cumpleaños dejaron caer pista tras pista cuando llegó el momento estaba emocionadísimo pero vi la decepción en mi cara cuando me di cuenta de que no la recibiría el iphone un regalo que en cualquier otro momento me habría emocionado tendría que ser suficiente apenas dormí esa noche en cuanto el sol se asomó por las persianas salí de la cama y bajé las escaleras mis padres ya estaban sentados en la mesa esperándome giré la esquina tan rápido que casi me lo pierdo allí en el centro del salón estaba una bicicleta de montaña completamente nueva no una cualquiera sino la especializada exacta de la que había hablado tanto durante los últimos dos años estaba tan enfocado en la bicicleta que ni siquiera noté las otras cajas bajo el árbol mi madre tuvo que señalar me las en lugar de pasar más tiempo lejos de mi hermosa bicicleta de lo necesario corrí y agarré las cajas y las traje de vuelta al centro del salón no esperaba mucho más quizás algo de ropa o unos cuantos juegos pero para mi asombro había un macbook junto con un conjunto de monitores de estudio entre otros era como tener tres navidades en una ahora sé que mis padres se sintieron mal por no haber conseguido la bicicleta en mi cumpleaños y decidieron gastar un poco más este año para compensarlo pasé el resto del día solo disfrutando de mis increíbles regalos el clima me impidió montar demasiado pero aproveché al máximo el tiempo que tuve cuando se hizo demasiado oscuro para montar configure mi portátil me conecté en línea y me burlé de aquellos menos afortunados que yo me acosté tarde esa mañana al día siguiente me levanté tarde era justo después del mediodía cuando bajé a desayunar tomé algo pequeño y ayudé a mi padre a llevar todas las cajas al bordillo parecía un best buy allí afuera no sólo había conseguido el macbook y los monitores sino que mi madre también había comprado un televisor de 65 pulgadas para el salón fue una gran navidad para todos al menos hasta que ocurrió el robo no lo sabíamos en ese momento pero esas cajas eran como la señal de batman para los criminales fue una experiencia dolorosa de aprendizaje pero una que nunca repetiríamos todos estábamos atados y amordazados en menos de una hora sólo por un montón de basura eran alrededor de las 2 de la tarde y yo estaba navegando por internet buscando cosas geniales para mejorar mi bicicleta todo lo que escuché fue un montón de gritos en la cocina salí y me encontré con una pistola en mi cara todo lo que vi fue el arma y me quedé congelado el tipo me gritó que me moviera pero estaba demasiado asustado para hacerlo me agarró del brazo y me empujó hacia el salón todos los demás ya estaban agrupados esperando que les dijeran qué hacer estoy orgulloso de lo tranquilo que estuvo mi padre nos mantuvo a todos en calma y prometió a los ladrones que haríamos lo que nos dijeran que eran libres de llevarse lo que quisieran y que no nos resistiríamos supongo que no iban a correr el riesgo sin embargo cuando un tipo nos apuntó con una pistola otros dos nos ataron las manos y nos vendaron los ojos con cinta adhesiva cuando terminaron una voz me dijo que me acostará boca abajo no me dio la oportunidad de hacerlo por mí mismo me empujaron y caí hacia adelante la caída me quitó el aliento por un minuto y la cinta adhesiva alrededor de mi boca me dificultó recuperar el aliento unos segundos después escuché la misma voz decir vamos y el ruido de múltiples pasos sacudió el suelo estaba demasiado aterrorizado para decir algo simplemente me quedé allí y recé porque pasara rápido el sonido de la puerta del garaje abriéndose captó mi atención eso fue seguido por el ruido de lo que supongo era algún camión grande el golpeteo del motor diésel era muy distintivo y los siguientes minutos fueron sólo el sonido de pies corriendo por la casa y hacia el garaje ninguno de los hombres habló hasta donde pude decir probablemente no pasaron más de 10 minutos antes de que escuchara cerrar la puerta hacia el garaje y luego silencio completo tal vez pasó un minuto y mi padre preguntó si todos estaban bien esperé una voz que le dijera que se callara pero nunca sucedió me sentí lo suficientemente seguro como para comenzar a luchar con la cinta alrededor de mi muñeca torcí y tiré tan fuerte como pude hasta que la cinta se rompió papá ya estaba libre y desatando las manos de mi abuelo cuando me quité la cinta de los ojos y mientras papá terminaba de soltar a todos corrí a mi habitación y se confirmó mi peor miedo no sólo se habían llevado mi mac y los altavoces nuevos sino que también se había ido mi bicicleta sentí como un puñal en el estómago cuando regresé al salón papá estaba al teléfono con el 911 yo aún estaba en shock pero recuerdo que mamá estaba especialmente molesta porque los ladrones se habían llevado el nuevo televisor de papá sabía que había querido un televisor grande así durante mucho tiempo era como estar atrapado en una pesadilla todo lo que pude hacer fue sentarme en el sofá y enterrar mi cara en mis manos hasta que llegó la policía mantuve la boca cerrada y dejé que los adultos tratarán con la policía de todos modos no estaba de humor para hablar esa sensación enfermiza en mi estómago me acompañó durante el resto del día y di vueltas y vueltas la mayor parte de la noche me quedé en mi habitación durante los siguientes días navegando por internet tratando de sacarme el robo de la cabeza todavía tenía mi viejo portátil porque lo había guardado debajo de mi cama supongo que los ladrones sólo estaban interesados en lo que podían ver las pocas veces que salí de mi habitación noté una mirada de conmoción en la cara de todos probablemente yo lucía igual y cuando llegó el momento de llevar a mis abuelos al aeropuerto simplemente elegí quedarme en casa mis padres habían perdido muchas cosas caras incluidos ambos anillos de compromiso no me atreví a mencionar mi bicicleta y la computadora por miedo a sonar como un niño mimado y a medida que pasaban las semanas se reemplazaron algunas de las cosas más importantes y todos intentamos seguir adelante con nuestras vidas las actualizaciones sobre el caso fueron pocas y distantes entre sí y este grupo era obviamente profesional sin nombres ni identificaciones visuales todos llevaban máscaras y guantes las posibilidades de que los atraparan eran bajas aprendimos que habían cometido una invasión similar en una casa unos días después al otro lado de la ciudad no fueron los objetos los que perdimos lo que hizo las cosas tan terribles a pesar de perder muchos objetos caros y sentimentales fue la sensación de violación lo peor al menos para mí todos en la casa se volvieron mucho más enfocados en la seguridad después de eso se instalaron cerraduras más fuertes y cámaras y hasta puse un cerrojo puerta de mi habitación y armario empecé a guardar todos mis objetos de valor en mi armario cada vez que salía de casa lo más importante es que nunca dejamos nuestras cajas afuera si nunca más más de una después nos sorprendió saber que un grupo con el mismo estilo de operación había sido arrestado durante otra invasión a un hogar todos menos dos de los hombres admitieron haber participado en el robo de nuestra casa por supuesto todos nuestros objetos de valor ya habían sido vendidos hace mucho tiempo y nunca se recuperarían los tres que han confesado aceptaron un acuerdo de culpabilidad y cumplieron algunos años en prisión no tengo idea de qué fue de ellos después de eso aunque el robo nos dejó a todos bastante sacudidos mi padre decidió no íbamos a vivir con miedo y que la próxima navidad se celebraría como antes la pérdida de esa bicicleta me afectó durante un tiempo pero hacía tiempo que había perdido la esperanza de tener una como esa de nuevo y eso fue lo que hizo que la sorpresa de mi cumpleaños número 18 fuera aún más especial no sólo era una bicicleta taña sino que era la versión más actualizada de la que había perdido unos años antes ha recorrido muchos kilómetros desde entonces pero sigue siendo el regalo más especial que he recibido me mudé al vecindario unas semanas antes de que comenzara el año escolar 2015 el anuncio al que respondí daba poca más información que los datos básicos sobre la casa una residencia de mediados de siglo con tres dormitorios cerca de la escuela secundaria como iba a trabajar en la escuela parecía perfecto después de echar un vistazo rápido pagué el depósito y el primer mes de alquiler la mudanza no tomó más de un día mi primer día completo allí fue un sábado soleado y fresco y justo cuando me sentaba a almorzar esa tarde escuché un golpe en la puerta fue una sorpresa realmente no esperaba a nadie y al abrir la puerta me recibió un pequeño grupo de personas mayores con sonrisas brillantes y algunos sosteniendo platos cubiertos en sus manos debí parecer poco acogedor pero estaba tan sorprendido que no estaba seguro de qué decir pasó un momento antes de que un hombre muy alto y delgado con cabello canoso y voz profunda se adelantara y se presentara dijo que su nombre era ramón y que todos estaban allí para darme la bienvenida al vecindario no se me ocurrió otra cosa que simplemente invitarlos a pasar nos agrupamos todos juntos en la sala de estar mis invitados encontraron asientos donde pudieron y se presentaron mientras tanto aquellos que habían traído comida abrieron los contenedores y comenzaron a servirla y fue entonces cuando me di cuenta de que esto era una fiesta de bienvenida era como algo sacado de los años 1950 este grupo de personas muchas de las cuales probablemente crecieron en esa época me daban la bienvenida al vecindario con los brazos abiertos estaba presenciando un aspecto de américa que pensé que había muerto hace mucho tiempo si es que alguna vez realmente existió y antes de que tuviera la oportunidad de asimilar mi entorno estaba sentado en una habitación llena de completos desconocidos cerveza en mano contándoles mi historia de vida fue una experiencia diferente a todo lo que había vivido y me encantó cada minuto de ella así comenzó todo para mí y así conocía mi especie de nueva familia desde ese día en adelante dediqué tanto tiempo como pude a conocer a todos no todos fueron tan acogedores como el resto había algunos viejos gruñones que no me querían por alguna razón pero en su mayoría se mantenían por su cuenta supongo que se podría decir que acordamos estar en desacuerdo sin embargo la abrumadora mayoría había sido la gente más amable y servicial que había conocido siendo joven e inexperto como era especialmente en aquel entonces me encontré buscando consejos de mis vecinos mayores probablemente más a menudo de lo que me gustaría admitir ni una sola vez me trataron como al chico ingenuo que a menudo me consideraba descubrí que a pesar de que la mayoría de estas damas y caballeros eran gente de negocios y educadores de cuello blanco todavía sabían lo que se necesitaba para mantener un hogar y en retrospectiva debería haber sido obvio considerando que la mayoría había vivido en esas casas la mayor parte de sus vidas adultas rápidamente aprendí cuán poco me había preparado la universidad para mi futuro y sólo ahora había comenzado mi verdadera educación durante mi tiempo viviendo aquí me he acercado mucho a muchos de estos vecinos pero una pareja en particulares como mi segundo conjunto de padres los llamaré los jones es por cuestión de anonimato cuando melisa y eduardo descubrieron que yo era maestro me acogieron inmediatamente bajo su ala ambos se habían jubilado recientemente de la universidad los dos se habían conocido al principio de sus carreras como profesores y gradualmente se enamoraron eduardo y yo también compartíamos una obsesión por la historia medieval una obsesión que a menudo llevaba a discusiones nocturnas sobre nuestras opiniones personales sobre este o aquel evento melisa tampoco se quedaba atrás su trabajo en matemáticas y física le había valido varios premios y además muchos de los libros de texto de física que utilizaba su empleador habían sido escritos por ella disfrutando de la compañía del otro como lo hacíamos eventualmente comenzamos a encontrarnos todos los domingos para un brunch para disfrutar de una buena comida y discutir los temas que se nos ocurrieran fue en uno de estos domingos cuando ocurrió la siguiente historia era alrededor de las 10 y media am de esa mañana cuando salí de la casa y me dirigí a casa de melisa y eduardo en el camino me encontré con otro vecino tom valentine tom había sido un hombre de negocios y emprendedor de toda la vida hasta que vendió su última compañía y se retiró hablamos sobre jardinería y cuidado del césped durante unos 15 minutos hasta que continué mi camino estaba quizás a 45 metros de casa de melisa y eduardo cuando vi una furgoneta negra retroceder en su entrada y cuatro hombres bajarse pensé que posiblemente estaban entregando algo hasta que vi cómo se ponían máscaras sobre sus caras y corrían hacia la puerta no estaba seguro de qué estaba sucediendo pero me pareció prudente simplemente contactar a la policía de todos modos corrí de regreso a casa de tom y le conté lo que acababa de ver y él llamó al 911 de inmediato esperamos que llegara la policía apareció una eternidad pero probablemente no fue mucho tiempo tom su esposa y yo observamos la casa de los jones mientras llegaban los policías y la rodeaban los oficiales acababan de rodear la esquina cuando empezamos a escuchar gritos me preparé para algún tiroteo que estaba seguro que iba a ocurrir pero afortunadamente estos criminales se rindieron sin luchar y uno por uno los hombres fueron llevados esposados a los coches de policía ninguno de nosotros se relajó aún todavía no teníamos idea de si melisa y eduardo estaban bien pasaron minutos pero no había señal de ninguno de los dos cuando llegó una ambulancia arrojé la precaución al viento y corrí hacia la casa otros vecinos también comenzaban a llegar un oficial se adelantó y nos pidió que nos mantuviéramos alejados y no pude soportar la espera y pregunté si los residentes habían resultado heridos y él no respondió me estaba poniendo muy agitado ahora la falta de información me estaba afectando y para mi alivio un momento después melisa salió rápidamente seguida por eduardo un par de oficiales los acompañaron a la ambulancia donde un paramédico los examinó en busca de lesiones aparte de estar aterrorizados y un poco magullados por haber estado encerrados en el sótano parecían estar bien corrí hacia donde estaban y les di a ambos un gran abrazo y se derramaron más de unas pocas lágrimas también estaba muy aliviado una vez que todo se dijo y se hizo y las autoridades se fueron insistía en que melisa y eduardo me permitieran llevarlos a cenar tuvimos una comida muy agradable y pasamos el resto del día intentando recuperar un pequeño bit de normalidad fue difícil irme esa noche pero podía decir que necesitaban algo de tiempo para ellos mismos para lidiar con lo que acababa de suceder los jones eran personas elegantes pero resistentes estaba seguro de que se recuperarían y así lo hicieron como de costumbre nos encontramos el siguiente domingo y el robo nunca se mencionó afortunadamente los ladrones habían aceptado acuerdos de culpabilidad y fueron a prisión donde en mi opinión pertenecían no estoy seguro de dónde están hoy pero mientras estén lejos de mí o de aquellos a quienes amo estoy bien con eso actualmente todavía vivo en el mismo vecindario algunos de mis amigos han fallecido pero muchos permanecen mis bronches dominicales aunque no tan rutinarios como antes todavía ocurren cuando es posible los problemas médicos de eduardo han impedido que disfrute la vida como solía hacerlo pero le doy una mano a melisa siempre que puedo es doloroso ver morir y sufrir a aquellos que amo pero realmente no viviría en ningún otro lugar cuando tenía 23 años conseguí un trabajo en una gasolinera cerca de mi apartamento había un chico de mi edad que solía pasar siempre a comprar cosas como cerveza y periódicos hablábamos sobre nuestros intereses comunes y pronto descubrimos que teníamos mucho en común eventualmente me invitó a salir y comenzamos a vernos fuera de mi trabajo no era nada serio hasta que su compañero de cuarto se mudó en ese punto me invitó a mudarme con él y acepté ahora que compartíamos el mismo lugar la relación se convirtió en algo más aunque tenía mi propio dormitorio dormía en su cama con él la mayoría de las noches y mi habitación no era mucho más que un gran armario para mi ropa después de seis meses y cuando nuestro tercer compañero de cuarto se fue decidimos no buscar a alguien más para reemplazarlo y esto presentó algo de un problema sin su ingreso tuvimos que encontrar otra manera de pagar las cuentas martín que es como llamaremos a mi novio tomó un segundo trabajo entregando pizzas estaba exhausto todo el tiempo y odiaba el trabajo pero se quedó de todas formas entonces una noche estábamos bebiendo con algunos amigos y uno de ellos ofreció adelantarnos algunos productos aceptamos y así comenzamos a vender no era nueva en el mundo de las sustancias ilícitas pero nunca había vendido nada antes comenzamos con marihuana y las cosas iban muy bien solo tratábamos con amigos y manteníamos un perfil muy bajo mientras nuestras cuentas se pagaran y tuviéramos comida en la despensa estábamos bien los malos tiempos comenzaron cuando nos volvimos codiciosos aquí y allá la gente pedía cosas más fuertes y resistimos tanto como pudimos en retrospectiva fue la peor decisión que podríamos haber tomado pero queríamos tener nuestra propia casa y esto parecía la forma más rápida de conseguirla nos pusimos en contacto con otro grupo que estaba dispuesto a suministrarnos cualquier cosa que quisiéramos esta decisión destruiría nuestras vidas no nos dimos cuenta de lo diferente que iba a ser la base de clientes martín y yo habíamos tomado nuestra propia parte de cosas fuertes pero siempre la habíamos conseguido de amigos nuestro círculo era bastante tranquilo en comparación con muchos de los nuevos clientes que ahora atendíamos estaba acostumbrada a la gente relajada el tipo de personas que se quedaban unas horas y fumaban contigo conocía algunas personas interesantes en los primeros días pero estas nuevas personas eran un contraste drástico la regla siempre había sido hacer que los clientes se quedaran un rato para evitar llamar la atención tuvimos que abandonar esta práctica bastante rápido después de la mejora ahora estábamos tratando con adictos completos que no querían más que conseguir su dosis al principio sentía lástima por ellos pero con el tiempo mi actitud cambió a una de disgusto la mayoría de estas personas venderían a sus propios hijos si tuvieran la oportunidad sé que suena cruel pero en ese corto periodo de tiempo vi algunas cosas verdaderamente repugnantes si hubiera sabido lo que se avecinaba habría tenido miedo pero aún no había conocido lo peor que la humanidad tenía para ofrecer habíamos estado vendiendo marihuana a un joven llamado sean durante el último año no era particularmente hablador pero siempre había parecido lo suficientemente bueno cuando expandimos la operación comenzó a venir mucho más a menudo y a hacer preguntas mirando hacia atrás debería haber sabido que algo estaba pasando pero no lo hice una noche de sábado tarde llamó a martín y preguntó si podía pasar a recoger una onza para él y un amigo martín tenía gripe y traté de hacer que dijera que no pero me aseguró que sólo sería una recogida rápida prometió que volvería a la cama después así que a regañadientes acepté unos 30 minutos más tarde sean llegó tomó sus cosas y se fue parecía algo nervioso pero ni martín ni yo le prestamos atención estuvo dentro y fuera en unos minutos y martín estaba en la cocina cuando se escuchó un golpe en la puerta no esperábamos a nadie pero fui a la puerta para verificar miré por la mirilla y viajón supuse que había olvidado algo y abrí la puerta no había pronunciado ni una palabra cuando él me empujó y me tiró al suelo un segundo hombre entró corriendo detrás de él no pude hacer más que gritarle a martín no estoy seguro de qué pasó después de caer pero el sonido de disparos llenó el apartamento casi de inmediato todo lo que pude ver desde mi posición era el segundo hombre sosteniendo una pistola y disparando en dirección a la cocina tropecé para levantarme y corrí fuera del apartamento los disparos aún continuaban cuando salí y mis oídos estaban zumbando teníamos un vecino a unas unidades más allá con el que a veces salíamos corrí hacia su lugar y golpeé la puerta pareció una eternidad hasta que abrió me vio e inmediatamente me dejó entrar supongo que escuchó lo que estaba pasando porque estaba al teléfono con el 911 cuando llegué me dijo que la policía estaba en camino y corrí de vuelta al apartamento para ver si martín estaba bien la puerta todavía estaba abierta cuando llegué allí estaba aterrorizada sean y sus amigos todavía estaban allí pero llamé a martín de todos modos él no respondió y un sentimiento de náusea se agitó en el fondo de mi estómago avance cuidadosa y lentamente hacia el apartamento llamando a martín mientras avanzaba cuando doble la esquina hacia la cocina lo vi recostado contra uno de los gabinetes estaba sangrando mucho y no podía decir si estaba vivo la pistola todavía estaba firmemente agarrada en su mano y de repente recordé el producto necesitaba deshacerme de él antes de que llegara la policía corrí hacia nuestro escondite y lo encontré vacío son más que probablemente había planeado esto hace mucho tiempo y había elegido esa noche para actuar en realidad me alivió que se hubiera ido para ser honesto la basura había sido una fuente de fricción y miseria en nuestras vidas durante mucho tiempo y ahora era su problema una pesadilla de vida que no le desearía a mi peor enemigo volví a la cocina y me senté junto al cuerpo de martín en el suelo a pesar de todo su arduo trabajo los paramédicos no pudieron revivirlo lo enterré unos días después y he tratado de seguir adelante sólo desde entonces sean recibiría su castigo aunque no de la manera que esperaba nunca pude identificar al segundo hombre la policía buscó a sean durante unos meses hasta que apareció después de haber sido asesinado mientras intentaba robar a otro traficante desearía poder decir que fue un final satisfactorio pero ya estaba harto de tanto matar cuando me metí en todo esto no vi ningún problema en vender un poco de marihuana a algunos amigos después de todo no era crack pero antes de que me diera cuenta era un traficante a tiempo completo no mejor que un matón callejero común y muy probablemente ayudé en la muerte de alguien al menos una vez estaba explotando a personas y destruyendo vida sólo para ganar dinero siete años después todavía no puedo evitar sentir que me lo merecía la búsqueda de una manera rápida y fácil de avanzar me costó al hombre que amaba y me dejó caminando durante los siguientes años confundida y llena de culpa no sé si hay una moraleja en esta historia tal vez todos podríamos tratarnos mejor e la historia que estoy a punto de contar sucedió cuando tenía 23 años en ese momento vivía en el medio oeste y trabajaba como paralegal mi ciudad natal estaba al otro lado del país y no visitaba a mi familia muy a menudo mi primer año lejos decidí pasar el día de acción de gracias solo ya que volar de ida y vuelta dos meses seguidos no tenía sentido desde el punto de vista financiero una semana antes de las vacaciones mencioné esto a mi jefe y al oírlo me hizo una oferta que realmente no pude rechazar resultó que su familia saldría de la ciudad por las vacaciones y necesitaban a alguien que cuidara la casa mientras estaban fuera me prefería a mí antes que a un extraño todo lo que realmente tenía que hacer era asegurarme de que las mascotas tuvieran comida y agua y sacarlas de vez en cuando y lo mejor de todo me pagarían el doble de mi salario habitual no hace falta decir que acepté de inmediato dos días antes del día de acción de gracias llegué a la casa recibí la llave y algunas instrucciones de último momento la familia partió poco después hacia el aeropuerto y me quedé solo con paches el gato y oscar el dachshund en esa gran y hermosa casa mi primera noche allí fue tranquila y sin incidentes pedí una pizza para cenar y me acosté justo después de las 10 pm me despertó oscar a la mañana siguiente alrededor de las 7 lo saqué para que hiciera sus necesidades y encendí la cafetera mientras esperaba que se calentaran mis burritos de desayuno dejé entrar a oscar y me serví una taza de café oscar me miraba intensamente mientras disfrutaba de mi comida y veía las noticias matutinas después del desayuno sentí el impulso de llevar a oscar a pasear por el vecindario había escuchado que había un parque natural cerca y tenía curiosidad por verlo supuse que a oscar también le encantarían todos los nuevos olores caminamos por allí durante una hora y luego regresamos a casa para comenzar a preparar la cena sólo porque iba a pasar las vacaciones sólo no significaba que no iba a comer bien puse mi pollo precocido en el horno para recalentar y comencé a trabajar en los acompañamientos quizás había pasado una hora cuando comencé a escuchar un ruido en la puerta principal iba a ignorarlo pero oscar empezó a gruñir apagué la cocina y seguí el ruido oscar corrió delante de mí y pronto comenzó a ladrar parecía muy alterado y me detuve al borde del pasillo y asomé la cabeza por la esquina hacia la puerta desde donde estaba podía haber una forma humanoide a través del vidrio de la puerta parecía que estaban intentando abrir la puerta oscar ahora estaba perdiendo la cabeza y yo estaba paralizada no tenía idea de qué hacer hasta que la puerta se abrió oscar luchaba por llegar a la persona a través del estrecho espacio en la puerta y la persona lo estaba pateando sabía que si iba a hacer algo tenía que ser ahora así que corrí de vuelta a la cocina donde estaba mi teléfono y marqué el 911 todavía podía escuchar al hombre gritándole a oscar en la puerta ese pequeño luchaba con todo su corazón bendito sea el operador acababa de decirme que la policía estaba en camino cuando levanté la vista y me encontré cara a cara con un hombre muy alto y delgado creo que no esperaba encontrarme allí sus ojos y su boca se abrieron de par en par y el miedo me invadió y comencé a gritarle que se fuera no pasó mucho tiempo antes de que se diera la vuelta y huyera por la puerta oscar comenzó a ladrarle nuevamente mientras corría la policía llegó un minuto después y les di una descripción del hombre uno de ellos sugirió quedarse en otro lugar por la noche pero no podía dejar a oscar solo después de que luchó tan duro paches apareció alrededor del anochecer y se unió a oscar y a mí donde estábamos acurrucados en el sofá viendo películas hasta el amanecer del día de acción de gracias finalmente pude dormir unas pocas horas y me levanté alrededor del mediodía para llamar a mi jefe y contarle lo que había sucedido estaba comprensiblemente molesto y decidió acortar las vacaciones para poder volver y ocuparse de los asuntos legales la familia regresó a primera hora de la mañana siguiente y llegué a mi casa y a mi cama alrededor del amanecer unos días después todos estábamos de vuelta en el trabajo cuando me enteré de una información muy interesante mi jefe había pasado gran parte de su tiempo libre restante hablando con los oficiales asignados al caso habían juntado todas las pruebas disponibles y estaban casi seguros de quién había sido el invasor del hogar su nombre era brent y había trabajado para la familia durante varios años hasta que mi jefe se vio obligado a despedirlo debido a su problema con las drogas brent sabía que la familia salía de la ciudad cada año pero fue la descripción física la que finalmente los convenció de su culpabilidad no pasó mucho tiempo antes de que la policía lo atrapara y él aceptó un trato por una sentencia reducida estaba de vuelta en casa con su familia para la próxima navidad no estoy molesta de que se haya librado tan fácilmente después de todo no fue violento fue su adicción a las drogas la que lo llevó a tomar una decisión tan estúpida y sólo espero que ahora haya recibido la ayuda que necesitaba y no esté sufriendo como antes desde entonces me he casado y he pasado a otro trabajo en una nueva ciudad he madurado y probablemente no sugeriría a ninguna joven que haga algo así por sí sola especialmente con cómo están las cosas ahora si tuviera que hacerlo todo de nuevo simplemente habría gastado el dinero y volado a casa para estar con mi familia en retrospectiva el dinero no compensó no poder estar allí con mis padres en una fecha tan importante la historia que voy a contar sucedió cuando mi madre era una adolescente en la escuela secundaria a mediados de la década de 1980 mi madre y mi tía crecieron en una granja en el centro de florida que en ese momento estaba bastante aislada aunque todavía vivimos en esta área y ahora está más urbanizada en ese momento eran principalmente bosques y tierras de cultivo mi tía abuela tío abuelo y nuestros primos vivían en la misma propiedad en otra casa por lo que no estaban completamente solos sin embargo fuera de eso tendrías que conducir un kilómetro o quizás un poco menos antes de llegar al siguiente vecino mi abuelo entrenaba al equipo de fútbol americano de la escuela secundaria local y mi madre y mi tía eran animadoras así que los viernes él tenía que entrenar en los partidos de la escuela y mi madre y mi tía estarían allí animando el resto de la familia generalmente también venía ya que mis primos iban a esa escuela y realmente no había mucho más que hacer en ese pequeño pueblo un viernes por la noche generalmente llegaban al juego antes que todos los demás considerando que él era el entrenador sin embargo un viernes en particular mi madre comenzó a sentirse muy enferma durante el día y para cuando llegó la noche se sentía horrible informó a mi abuelo que no se sentía con ánimos de ir y que se quedaría en casa para descansar mi abuela le preparó algo de comer para la cena y después de eso toda la familia incluyendo a mi tía abuela y tío abuelo se fueron ahora ella estaba sola en la propiedad para dar contexto eventualmente vendimos esta propiedad cuando yo era un niño pequeño por lo que no tengo muchos recuerdos de la propiedad de mis abuelos una cosa que puedo recordar es que podía ser muy espeluznante por la noche incluso con otras personas allí así que estar solo en ella por la noche debió haber sido mucho más aterrador de todos modos mi madre fue a acostarse justo después de que se fueron pero poco después tal vez cinco o diez minutos se dio cuenta de que necesitaba llamar a su entrenadora de animadoras en la escuela para informarle que no estaría allí esa noche para que pudiera estar preparada por su ausencia ten en cuenta que esto fue a mediados de los 80 así que no había teléfonos celulares mi madre tuvo que levantarse y caminar hasta la cocina para usar el teléfono mientras caminaba por la casa comenzó a sentirse un poco asustada esa sensación clásica de que algo no estaba del todo bien la sensación instintiva que tenemos cuando algo nos dice que probablemente estamos en una mala situación y ni siquiera lo sabemos aún fuera ya estaba oscureciendo y no había muchas luces encendidas dentro de la casa lo que contribuía a esta sensación incómoda ahora un detalle muy importante el teléfono en la casa de mis abuelos tenía un cable más largo que la mayoría de los teléfonos de la época ella dijo que podías caminar a otras habitaciones y el cable era lo suficientemente largo como para que el teléfono pudiera sacarse de la cocina a las habitaciones vecinas que eran la sala de estar el pasillo y el dormitorio de mis abuelos en el pasillo cerca de la cocina y del dormitorio de mis abuelos mi abuelo guardaba una escopeta en la pared completamente cargada y lista para usar no era lo más seguro supongo pero cuando vives solo en el bosque supongo que quieres estar listo para defenderte en el segundo que sabes que estás en problemas siempre les había dicho a mi madre y a mi tía que no tocaran esa escopeta a menos que sus vidas estuvieran en peligro ella tomó esto muy en serio y nunca había pensado siquiera en tocar el arma en ese momento estaba en la cocina marcó el número para llamar a su entrenadora e informarle sobre su enfermedad creo que siguieron hablando por un minuto o más porque dice que la entrenadora todavía estaba en el teléfono cuando mi madre escuchó ruidos extraños provenientes del dormitorio de mis abuelos mi madre muy asustada le dijo a la entrenadora que escuchaba algo y agarró la escopeta de la pared todavía con el teléfono pegado a su oído no estaba segura si estaba reaccionando de más y se había imaginado algo pero abrió la puerta del dormitorio de mis abuelos y lo que vio la hizo soltar el teléfono al suelo en shock la ventana estaba completamente abierta y había un hombre grande con una pierna sobre el alféizar de la ventana y la otra pierna aún afuera lo incómodo de esto era que básicamente se había detenido en medio de entrar cuando se dio cuenta de que había sido descubierto por ella como si no esperara que alguien estuviera en casa o simplemente no esperaba que ella lo hubiera escuchado entrar simplemente se miraron el uno al otro durante otros buenos cinco segundos el justo a medio entrar en la habitación y ella parada en la puerta el teléfono en el suelo con la entrenadora de mi madre todavía en la línea preguntando si estaba bien escopeta en mano mirándose el uno al otro ambos casi sin saber qué hacer mi madre terriblemente asustada finalmente reunió el valor para hablar primero en una voz muy tímida y asustada logró decir tengo un arma date la vuelta o o te disparo el hombre simplemente se quedó allí ella dijo que era como si estuviera preguntándose si ella estaba mintiendo o no finalmente después de lo que parecieron horas de solo mirarse de repente balanceó su otra pierna muy rápido y se giró rápidamente como si estuviera a punto de atacarla mi madre aterrorizada con la mano temblorosa disparó la escopeta y lo alcanzó en el hombro el impacto fue tan fuerte que la tiró al suelo y envió al hombre directamente por la ventana por la que había entrado la sangre estaba por todas partes alrededor de la ventana y ella levantó el teléfono nuevamente ahora sollozando diciéndole a su entrenadora que llamara a la policía a su casa cuando miró hacia atrás vio al hombre corriendo sujetándose el hombro sangrando por todo su patio trasero corriendo hacia el bosque detrás de su propiedad ten en cuenta que acababa de recibir un disparo en el hombro con una escopeta no era como si fuera una pistola o algo así este tipo básicamente se había levantado de inmediato como si no fuera nada y había comenzado a correr hacia el bosque no sé el orden exacto de lo que sucedió después pero la policía finalmente llegó mis abuelos regresaron a casa poco después y la policía todavía estaba allí creo que la parte más extraña de la historia es que había un rastro de sangre que el tipo había dejado mientras huía de la propiedad que se adentraba en el bosque la policía investigó y encontró que continuaba por cierta distancia en el bosque y eventualmente se detenía no había cuerpo ni nada la sangre simplemente se detenía y nunca atraparon al tipo creo que es extraño porque ella le había disparado en el torso superior con una escopeta y alrededor de la ventana en la habitación parecía la escena de una película de terror había tanto sangre como se escapó aparentemente vivo y tan rápidamente sin que la policía lo atrapara es muy extraño damián lucati solía conducir directamente desde el campus después de su última clase del viernes a su trabajo en una gasolinera durante seis horas y después de su turno regresaba a la casa de sus padres usualmente sus padres no estaban en casa durante las noches de fin de semana ya que ellos solían salir a beber damián llegaba al vacío camino de entrada y como era de esperarse todo estaba oscuro en la casa necesitaba poner su bicicleta que aún estaba en el maletero de su camioneta de vuelta en el cobertizo del patio trasero así que sacó la bicicleta del maletero de su camioneta y la llevó por el pavimento pasándola cerca hasta el cobertizo al cerrar la puerta del cobertizo notó que la luz del baño en el piso superior de la casa estaba encendida no recordaba haber visto la luz del baño encendida cuando pasó por el lado de la casa así que asumió que tal vez uno de sus padres se había quedado en casa esa noche damián entró a la casa por la puerta trasera y justo cuando iba a llamar a uno de sus padres algo en su interior le dijo que no lo hiciera subió la media planta de escaleras desde su sala hasta la sección media de la casa miró hacia arriba por la corta escalera al piso superior y vio luz filtrándose en el pasillo a través de la puerta cerrada del baño alguien estaba allí subió las escaleras llamando mamá a papá pero no hubo respuesta lo cual era extraño considerando lo cerca que estaba del baño se acercó a la puerta del baño volviendo a llamar pero sin obtener respuesta supuso que quizás su madre estaba en la bañera con audífonos puestos o algo por el estilo la puerta estaba cerrada con llave así que alguien tenía que estar allí cuando sonó el teléfono bajó a contestar y descubrió que era su padre quien llamaba para asegurarse de que damián había llegado bien a casa su padre sonaba ebrio como de costumbre los viernes por la noche por lo que damián le preguntó por qué había dejado a mamá en casa su padre pareció confundido entonces damián notó en el fondo de la puerta a través de la abertura las sombras de los pies de alguien parado junto a la puerta literalmente enfrentando la puerta justo encima de ella luego el padre de damián soltó una bomba y le dijo que su madre estaba a su lado en la mesa damián hizo lo único lógico que pudo corrió afuera colgó a su padre y llamó a la policía cuando miró hacia la ventana del baño vio que la luz se apagaba diez minutos de esconderse en los arbustos después escuchó a la policía al frente quienes al final no encontraron a nadie en la casa el nombre del protagonista no fue dado en la historia así que lo llamaré teo teo tenía 16 años y vivía con su padre y su hermano en su aislada granja la casa era relativamente pequeña con un primer piso y un sótano sin embargo era una propiedad enorme con un granero y árboles en todas direcciones proporcionando privacidad óptima había un largo camino de entrada que se extendía desde el camino lateral hasta la propiedad el cual teo estaba recorriendo en ese momento regresando de la casa de un amigo en su bicicleta teo entró en el granero donde la familia guardaba todas las bicicletas y luego se dirigió a la puerta principal de la casa sin embargo en su camino notó que las puertas del sótano estaban abiertas de par en par al no ver ningún coche en el camino de entrada teo asumió que fue su hermano menor quien por alguna razón las dejó abiertas cerrando las puertas y bajando al sótano teo se dio cuenta rápidamente de que ninguna de las luces del sótano estaba encendida llamó a su hermano menor francisco quien respondió desde arriba francisco bajó corriendo las escaleras encendiendo la luz en el camino lo primero que francisco señaló fue el fétido olor en el sótano pero teo dijo que no notaba nada teo cuestionó a francisco sobre por qué había abierto las puertas del sótano y luego las había dejado así su respuesta fue que no lo había hecho teo continuamente lo acusó de mentir o de olvidar pero francisco juró que no había estado en el sótano toda la noche el inquietante pensamiento de que había sido dejado sin llave y alguien había entrado en la casa surgió y los dos posteriormente revolvieron el sótano en busca de alguien sin encontrar a nadie francisco dijo que había estado en la sala toda la noche y no había oído nada además habría notado si alguien hubiera subido así que teo se sintió tranquilo sabiendo que no había nadie en la casa se sentó en el sofá del sótano y comenzó a ver televisión fue entonces cuando notó que el sofá se sentía un poco raro menos suave de lo usual se levantó y levantó uno de los cojines y gritó teo corrió escaleras arriba encontrándose con francisco a mitad de camino empujándolo el resto del camino y cerrando la puerta del sótano detrás de él cuando teo pudo finalmente sacar algunas palabras le dijo a francisco que había encontrado un cadáver debajo de los cojines del sofá del sótano el cuerpo fue identificado más tarde como el de su vecino más cercano jorge cuya esposa también había desaparecido unos días antes hasta donde teo y su familia sabían en el momento de publicar esta historia el culpable nunca fue encontrado de su hogar en el momento de publicar esto y i i i i i i i Gracias.